Y ahora es gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. El Instituto Duartiano rechazó la pretensión de Haití de desviar el curso del río Masacre. Vamos con una historia que tiene nuestro compañero Jonathan González. El Instituto Duartiano manifestó su rechazo a las pretensiones del gobierno haitiano de desviar el curso del río Masacre en suelo haitiano. La institución que busca preservar los valores del patricio Juan Pablo Duarte llamó al gobierno a mostrarse justo y enérgico en la defensa del recurso natural que nace en la República Dominicana. Los propios parceleros, los ganaderos, los ciudadanos que están en frontera han explicado los niveles de daño que produciría el desvío de ese cauce independientemente de lo que significa no solo para el ecosistema sino para la propia seguridad y para la vida de los dominicanos. A juicio del presidente de la institución, Wilson Gómez Ramírez, el desvío del río es una acción propiciada por el presidente haitiano Jovenel Moïse para calmar las protestas en su contra que se han estado registrando en su país. Por otro lado, Gómez Ramírez se quejó del abandono en el que se encuentra el Parque Duarte de la zona colonial, donde supuestamente las mismas autoridades municipales han retirado banderas dominicanas colocadas por el Instituto Duarteano. Nosotros entendemos que este lugar tiene que ser objeto de cuidado, de vigilancia, de iluminación y de tratamiento. En el caso del referido parque, el Instituto Duarteano se comprometió a colocar cámaras de seguridad y una verja perimetral que resguarde la estatua del Patricio que se encuentra en el lugar. Ese tema como que está callado a nivel de diplomacia. El masacre se pasa a pie. Pero el tema está callado a nivel de diplomacia, no dicen nada, solamente están los comentarios de que desviaron el río ya inclusive. Si le dejan eso a Haití dentro de 5 o 6 años, sabremos que existe un río ahí porque el libro está escrito, el masacre se pasa a pie. Pero si se lo dejan a Haití, la historia de Haití es que lo despedan todo. Así es. Haití en la época colonial, en esos tiempos de colonización, era tan frondoso como la República Dominicana. Incluso era el principal exportador de madera preciosa de la época. ¿Dónde está esa industria? Desapareció porque lo despedaron. Tenía ríos y tenía de todo lo que tiene la República Dominicana. Incluso era la colonia más rica de la época. Y ahora es uno de los países más pobres del mundo. Así que o la República Dominicana se pone a los pantalones o el masacre se recordará por el libro. Así es. Bueno señores, el candidato presidencial de Haití, Maxo Yosef, expresó que la carga de su país no debe caer en los hombros de la República Dominicana. Y más bien debe ser la comunidad internacional quien intervenga en Haití para garantizar elecciones libres y seguras. Más y algenado nos amplía esta información. Haití debe ser intervenido por la comunidad internacional para acabar la guerra interna y el descontrol que vive esa nación. Así lo aseguró el candidato presidencial de ese país, Maxo Yosef. Expresó que la carga de Haití no debe ser asumida por la República Dominicana con quien comparte la isla. El cargo de Haití no puede quedar arriba de los dominicanos, pero la comunidad internacional tiene que tomar la decisión de solucionar la crisis de Haití. El candidato independiente manifestó que el gobierno haitiano perdió el control del país, por lo que si llega a ser elegido, trabajará para restaurar la paz y el orden. Yo siempre hablo de un movimiento nacional buscando paz para mi país. Yo creo que mi país ahora necesita seguridad, porque la seguridad de mi país ahora está muy mala. Porque no tenemos un policía que tiene el control nacional del país, no tiene una fuerza militar que tiene el control de los bandidos en Haití, donde el Estado, el gobierno se pierde el control del país. Respecto a los conflictos generados por la construcción de un canal de riego en el territorio haitiano para extraer agua del río Masacre, dijo que su equipo de trabajo está profundizando en el tema para que en las próximas semanas puedan fijar posición. Las elecciones presidenciales de Haití se celebrarán el 7 de febrero de 2022 y quien sea electo gobernará hasta el año 2027. Bueno, pues ojalá sea así que llegue un presidente haitiano con dignidad y que entienda que Haití debe de trillar su propio camino. Aunque en ese camino, en ese derrotero, la República Dominicana siga ayudando e insten, juntos, insten, a que la comunidad internacional ayude a Haití. Pero ellos tienen que estar decididos a trillar su propio camino, especialmente la clase gobernante. Cuando hablo de la clase gobernante, no solamente de los políticos, sino de los empresarios haitianos que, por cierto, son bastante inhumanos y tienen muy poca conciencia social y muy poco amor por su país. Eso sí se lo llevan todos, todos, sin dejar migajas. Así es, ni la migaja lo llevan. No, ni la migaja lo llevan, todos se lo llevan. Por eso es la crisis de ese país. Bueno, finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!